¡Hola! ¡Hola Pepi! ¡Una buena! Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de SOMA. Estamos acá con el pequeño Antonio, que está dando vueltas ahí. Bueno, tenemos un pequeño problemilla, digamos. Tengo que salir de esta oficina. Estoy muy seguro acá y no quisiera dejarla por nada del mundo. Pero tenemos que salir para ir a... hasta donde dice Main Lift, que es donde nosotros tratamos de entrar y no podíamos ir. Ese hijo de puta me está campeando acá y no puedo salir. ¿Te va a salir un poquito el carajo o qué? Y tendríamos que ir todo para... la derecha. Hasta chocarnos de la pared. Izquierda, izquierda. A jugárnosla. A jugárnosla ya. A jugárnosla ya. A jugárnosla. A jugárnosla. A jugárnosla. A jugárnosla. Me pegó. Está bien, está bien. Llegamos, llegamos. Es lo que importa. Poner la mierda hasta acá, por Dios. No me jodás. Ahora sí. Ay no, qué carajo. Clave aceptada, cerrada, asaderas y panel. Está atrás mío el hijo de puta de esto. Qué carajo que es... Cerrá el coso. Ahora no lo puedo bajar esto. Me va a pegar, me va a pegar. Quieto, 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 quieto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Era así que carajo tengo que hacer. Oh, ahí viene. Ahí viene corriendo. IT WAS AT THIS MOMENT wire Jackson knew. HE FUCKED UP. molecules Ay mataron... Has muerto. No me vegas... A ver hijo de puta sin dejar de romper la bola... ? Aghhhh. Qué malo sos! Ay, querés entrar? Está cerrado Pelotudo No, mirá donde está Creo que para algún cuarto se va Vamos a abrírselo Creo que es ese cuarto, no sé No, está ahí, mirá Poco de puta ¿Vieron que abre la puerta? Vamos a esperar un poquito ¿Lo encerré? Decime que sí Está encerrado, chabón ¿Lo encerramos? Gil, de mierda Antonio, hijo de puta Sí, estás encerradito Es lástima, capo Nos vemos No sé, yo voy corriendo La presión está Ay, la concha de tu madre Me estás asustando, pero no estás acá ¿Dónde estás acá? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Estás encerrado? La concha de tu madre Ahí va ¡Ay, no, 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 no! Aguanta, 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 aguanta ¡No sé! Mandate a cualquier lado Ay, Dios, boludo Igual ¿Cómo se escapó? Uy, Dios, algo más Uy, no me gusta nada, está bien tiro ahí arriba Pero, es que Hola, hola te pido Una buena No seas así Que carajo, ahora estoy todo hecho pija porque se rompió la escalera, o sea que mierda Ay, Dios Oh, mirá como miro Acá viene un monstruo y me viola, así de uno Que carajo Dios, zazo del bicho Eso, se cae por, es, es incomprensible La verdad, no tiene ningún tipo de no Que carajo No, pero que haces acá No entiendo nada Una pantalla en negro Se cagó el juego Hola No, no, ahí está No, no, ahí está ¿Alguien entiende algo? ¿De qué carajo pasa en este juego? No entiendo nada No muevas No está bien ¿Quién sos vos? ¿Qué? ¿Está terminado? Está terminado ahora Relájate ¿Qué? Ashley ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sabía? Como las casas hacen Runa ¿No me quieres? Sí, por supuesto ¿Esta no será la pelotuda de Kateri que está asimilándome? ¿Esta no será la pelotuda de Kateri que está asimilándome? ¡No! ¡No! ¡Tiene el WoW! Nos sorbió el moco El moco negro El moco negro ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¿Lo que es este juego? No sé a dónde tengo que ir ahora Me imagino que a la otra puerta O si esto funciona ¡Ah! Ahí está Ahí ¡Oh, Dios! ¿Qué es esto? ¿Quién es esta? ¡Oh, shit! ¿Qué mierda pasa? ¡Uy, la puta madre! ¿Qué está pasando? No Tengo miedo No puedo hacer nada Solamente hace Hace estática Pero Me hubiera gustado ver El carnet A ver saber quién Quién era Mirá si era Katherine Esa Oh, Dios Hay más gente Así me querían dejar a mí Pero yo soy un robot ya O sea, qué diferencia Deshace a ellos Deshace a ellos ¿Qué pasa? Ah, está ahí Mirá Tratemos de que no nos vea Puta luz Apagate El tema es que lo veamos nosotros primero a ver ¿Qué carajo? No, no, no está en la... Está ahí, está ahí, está ahí No, no, no está en la... Está ahí No, no, no está ahí Sí No fue bien, yo no hice ruido Uy, escaleras que no van a ningún lado, buenísimo Aquí estamos, vamos, vamos Eh, hay un balde puesto ahí para que me escuche No tengo idea, no tengo idea de a dónde tengo que ir No sé para dónde va Ah, mirá Agárrate ahí, por Dios, dale Cerrame esto, no sé Nos vemos Antonio 2 Si llega a haber monstruos de los dos lados Los antoñitos Vamos a reírnos demasiado Esto va a ser una violación Acá no puedo ir Pará, acá no puedo ir Uy, ese pasillo totalmente oscuro Me da una muy buena espina De lo que puede llegar a pasar ¿Dónde está? Está abajo este, ¿no? No lo veo, no lo veo What? Abrió la puerta, abrió la puta puerta Está en rojo ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No lo veo Me recontravió Me recontravió Chao, nos vemos No sé Se perdió, me parece Qué lindo está esto Está todo oscurito Vamos a recuperar un poco de vida Nos vimos, Antonio Que se meta acá adentro No, no creo Vámonos acá ¿Vos me querías asustar? ¿Vos me querías asustar? ¡Ah! No escucho más Sí, ahí está, mira Lo estaba diciendo No escucho más al querido Antonio Ahí está Cómo no Rompiendo siempre las pelotas Me fui, me fui, me fui No estoy acá Qué tensión, gente Estoy Estoy chivando Pero de una manera asquerosa No sé a dónde fue ahora Vamos a ir despacio Ah, mirá Hacemos esto Mira, juntamos acá Hay que esperar de vuelta Que el pelotudo venga Para acá Genial Genial juego, gente Estoy chivando Como un condenado Puede ser que abajo Que esté La calefacción Uy Claro, está la calefacción Prendida Uy, 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 uy Así como tu hermano Que no me vio Hasta de largo Que cerro la puerta en la cara Y nos revimos No, cara de verga No sé a dónde Yo corro ¿A dónde? Estoy reencerrado acá En serio? ¿Qué tengo que hacer acá? Acá Mirá, qué complicado Que me lo haces ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Un puzzle? ¿Qué carajo? Oh, es un puzzle De mierda ¿Pero qué hago? Entiendo ¿Está acá? Sí, está acá Ay, Antonio Qué gano de romper Las bolas No es que estoy ocupado No estoy más ahí Amigo Son más lentos Que En la terrestre No se puede trabajar En paz Increíble Estos puzzles De este juego Sellan el premio A los más Difíciles Ah, no sé Si los más difíciles Son Son muy hincha pelota A ver ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué? Por el puto mouse ¿Qué carajo hago? Oh, ¿en serio? Activé la luz Decime qué es eso Era para izquierda y derecha No para arriba Más como decía ¿Y ahora? ¿Pos ahora? ¿Pos ahora? Ahora el bicho me va a ver seguro Vení para acá Vení para acá Dale Hasta acá No Nos revimos ¿Qué es este lugar? Hay agua Jerónimo Definitivamente Definitivamente Bueno Vamos a subir las escaleras A ver que nos encontramos Ah, mirá en acá Dios, qué fuerza que tengo Me he lastimado mucho Con tal de venir hasta acá Ah, pero acá tenemos Una vida Y acá tenemos Una palabra No sé qué carajo hice Algo me dice Tengo que correr ¿No? Lo sabía El agua Notaña rusa La realidad virtual En vivo Dios Uy, qué carajo Es uno parecido a nosotros Chau No, no, no Vamos a encontrar Omicron Bueno gente Este es un muy buen momento Para dejar El episodio por acá Como lo dijo el estimado Simon Vamos a buscar Omicron ahora Y miren este paisaje Y dónde estamos nosotros ahora Estamos arriba de la roca Que si nos tiramos Nos matamos Pero bueno Eh, ya saben Que si les gustó El episodio Número 12 De Soma Dejen un buen like Comenten en la parte de abajo Y suscribanse Para poder ver Los demás capítulos Que también los voy a dejar En la descripción del video Así que gente La verdad Un capítulo lleno de Terror y suspenso En el día de hoy Así que bueno Nos vemos gente Adiós En el próximo capítulo Veremos más Soma Chau Chau Chau